Y en continuamos en esta noche informativa, en dinámica informativa, y como le habíamos anunciado, estamos con visita, estamos con el profesor Eduardo Carelli, ¿cómo le va? Y vamos a hablar de un tema muy particular, porque en la mañana de hoy el gobierno nacional, con la firma de Mauricio Macri, oficializa al grupo Hezbollah como terrorista en el país, y es un tema delicado teniendo en cuenta también la fecha en la que se lo hace. De hecho, deliberadamente buscado, de acuerdo a la fecha, ¿no es cierto? Tenemos la visita en el país de Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, que viene precisamente por recuerdo a los 25 años del atentado a la mutual de AMIA. En ese marco, en ese contexto internacional, el Estado se apuró en crear su propio registro de agrupaciones terroristas, por fuera de lo que sugiere a las Naciones Unidas, un registro propio nacional. Por fuera del Congreso de la Nación. Por fuera del Congreso de la Nación, y también por fuera de lo que aconsejaba el Servicio Diplomático Argentino, ¿no? La Cancillería Argentina. Y por fuera de la tradición diplomática argentina. Claro, exactamente. Pero bueno, yo creo que tiene que ver con un guiño, por supuesto, a la comunidad judía en Argentina, y tiene que ver también con un guiño al gobierno de los Estados Unidos y a Israel, en el marco de un proceso de reacomodo de alianzas internacionales que Argentina ha llevado a la práctica en los últimos tres años y medio de la mano del gobierno de Mauricio Macri. Así que bueno, en ese contexto hay que entenderlo, hay que leerlo, en ese contexto hay que leerlo a esta declaración, tanto apurada quizás, de Hezbollah como una agrupación terrorista. ¿Y por qué digo apurada? Y esto no es para ofender a nadie, sino que Hezbollah es una agrupación que ha llevado adelante actos terroristas, ¿no es cierto? Recordemos que nace en el contexto de la invasión de Israel al Líbano en 1982, y Hezbollah se convierte en un grupo armado por parte de los refugiados palestinos expulsados de su territorio, en lo que después termina ocupando ese espacio el Estado de Israel, se refugia en el Líbano, y cuando Israel invade el Líbano en el 82, estos palestinos de religión musulmana chiita, por lo tanto cercanos a Siria, a Irán y enemigos de Arabia Saudita, digo, para ponerlo en el contexto de Medio Oriente, llevarlo adelante o inician una lucha armada contra esa invasión de Israel, ¿no? Bueno, desde ese momento, 1982, cuando nace la agrupación, 1985, cuando se oficializa Hezbollah, al día de hoy han pasado muchos años, y el Hezbollah que estamos declarando terrorista es el Hezbollah de la década del 90. Hoy en día Hezbollah, que insisto, es una agrupación que tiene presencia política sobre el terreno, de hecho forma parte de la coalición del gobierno del actual Estado del Líbano, es la principal minoría dentro del Líbano, se calcula que el 41% de la población del Líbano son palestinos chiitas y que ven con buenos ojos a Hezbollah, pero además Hezbollah ya ha armado, ha desarrollado un brazo militar, un brazo para actuar en el terreno, que de hecho lo ha desplegado en conflictos con Israel, pero lo ha desplegado en la guerra civil siria. Y un detalle más, ya no es exclusivamente una organización musulmana o palestina, sino que ha incorporado entre sus filas a una gran cantidad de cristianos maronitas lebaneses, es decir, que ni siquiera tiene hoy en día el carácter del Hezbollah de la década de los 90 o anteriores, sino que hasta podemos decir que es una milicia, si se quiere, multireligiosa y multietnica también. Involucra también a otros países árabes, ¿no? ¿En cuanto a su accionar político o en cuanto a...? Sí, en cuanto a su simpatía, su general simpatía dentro de la misma Arabia Saudita, dentro de... Para la gente que nos acompaña, que nos ve. El mundo islámico no hay que entenderlo como una unicidad, como si fuese todo lo mismo, sino que ese mundo islámico tiene profundas diferencias. Por ahí nos cuesta a nosotros como occidentales, y la mayoría de nosotros pertenecentes al cristianismo occidental, es decir, católicos, protestantes, evangélicos, de todo tipo, alcanzar a descubrir cuáles son las divisiones y las diferencias en el mundo islámico. Como a los musulmanes les cuesta encontrar cuáles son las diferencias entre los cristianos de occidente. En este marco, este mundo islámico está dividido en distintas vertientes. Una mayoritaria, que son los musulmanes sunita, que se calcula que el 65% o más del mundo islámico es musulmán sunita. ¿Y qué tiene? En Arabia Saudita a su principal potencia, su principal representante. La otra parte, la segunda, sería la musulmana chiita. Y esa musulmana chiita tiene al Irán, de los ayatolas, aquel régimen que se impuso en 1979 de la mano del ayatolá jomeini. Entonces tiene a Irán como la gran potencia chiita. Y estas dos potencias, la sunita y la chiita, están enfrentadas entre sí. Económicamente, políticamente, geopolíticamente enfrentadas por el control del Medio Oriente. O sea que el mundo islámico está dentro de una profunda guerra civil, de una guerra intrarreligiosa. Y nosotros lo que hemos hecho con esta declaración es inmiscuirnos, meternos, involucrarnos en esta guerra intraislámica que vive el mundo hoy. Agregándole el condimento de Israel. Claro, porque Israel, en el marco de esta guerra religiosa que vive el mundo islámico, ha tomado partido por los sunitas, en contra de los chiitas iraníes. Por eso estos enfrentamientos constantes, diplomáticos y verborrágicos que vemos que hay entre Netanyahu, quien gobierna Israel, y los representantes del gobierno iraníes. Verborrágicos y misilísticos. Bueno, ahora no hemos tenido choques, afortunadamente choques entre estos dos países. Nunca se han enfrentado directamente, siempre se han enfrentado a través de alfiles, de terceros. ¿Dónde se puede ver ese enfrentamiento del mundo islámico sobre el terreno? En la guerra civil siria, o en la guerra civil de Libia. En la guerra civil siria, el gobierno central que ha logrado sobrevivir a la creación de un enorme cantidad de facciones sunitas que responden a Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, al mundo occidental, Estados Unidos, a Francia, a Gran Bretaña, e incluso que han sido asesoradas y apoyadas por Israel, se han enfrentado al gobierno central de Bayar al-Azhar, que pertenece a una minoría local, que son los musulmanes halaguitas, que son aliados de los chiitas. ¿Se entiende? Es decir, es un contexto religioso que lamentablemente esa rivalidad religiosa se ha dirimido sobre un espacio geográfico concreto. Ese espacio geográfico ha sido Siria. Siria ha estado desde 2010 en adelante hasta, podríamos decir, que continúa ya en menor medida, con menor violencia, hasta el día de hoy esa guerra civil. Y ahí se han enfrentado Irán, como gran potencia chiita, que incluso ha mandado soldados a la región, junto con Rusia, que ha sostenido al gobierno nacional sirio, por supuesto el gobierno nacional sirio, y Hezbollah. Es decir, Hezbollah participa, no es que participó, participa como un ejército de guerra convencional, tanques blindados, una gran cantidad de cohetes, de camiones que pueden llegar a lanzar cohetes de alcance cercano, incluso de alcance intermedio, pero son cohetes y no misiles, que se han involucrado y han participado sobre el terreno en esta guerra civil siria. Entonces, ahí vemos... Sin olvidarse, la intervención norteamericana... Ese sería el otro bando, digamos, ¿no? El otro bando, ¿cuál sería? El otro bando fue el que en su momento, Arabia Saudita, con las petromonarquías, armaron, estructuraron y financiaron. Primero, lograron sostener sobre el terreno operando a la vieja Al-Qaeda, Al-Qaeda, como le decimos nosotros acá, Al-Qaeda. Y por otro lado, crearon una organización que es así, hoy en día tiene visos de terrorista y ha llevado adelante en los últimos años, desde la década del 90 hasta el presente, actos terroristas, como es Al-Qaeda, pero otra que también ha llevado adelante actos terroristas en los últimos años, ha sido el Estado Islámico. La famosa milicia del Estado Islámico, que actúa en la guerra civil siria, desafiando el poder nacional de Bashar al-Assad, con apoyo de Arabia Saudita, de las petromonarquías, y a su vez otras, al menos 17 milicias más, más pequeñas que el Estado Islámico, que sobre todo operan en la parte noroccidental de Siria y que son apoyadas por Estados Unidos, Francia, es un actor importante en la guerra civil siria, Gran Bretaña, por supuesto, y otros países que han intervenido en el terreno invadiendo concretamente Siria, como es Turquía. Y por supuesto Israel dando apoyo logístico a este segundo bando. Entonces, en este marco de esta guerra religiosa tan compleja como yo les estoy mostrando, como es la que se está viviendo en Medio Oriente, es que Argentina actúa. Entonces, por eso es que el servicio diplomático argentino, los embajadores argentinos, aquellos que asesoran y que están cercanos a nuestro canciller y al presidente, desaconsejaron que se declarara a Hezbollah una milicia terrorista. Primero, porque en los últimos años, evidentemente, ha dejado de serlo. Estamos declarando terrorista a una agrupación que se ha reciclado, se ha reconvertido y que ya está mucho más lejos, en el presente, mucho más lejos de lo que fue a principios de la década del 90, podríamos decir. Estamos viendo que se van a conmemorar 25 años de la destrucción, de la lamentable y triste destrucción de la Mutual de la AMIA, 27 de la Embajada de Israel. Pero es como que nosotros seguimos anclados en la mirada de los 90 y no en que el mundo, 25 años después, está mostrando un escenario diverso, diferente. En realidad no parece ser una decisión independiente, más parece ser lo que en algún momento se hablaba de Mene, de estas relaciones carnales con Estados Unidos. Sí, sí, tiene que ver con el reposicionamiento de Argentina en el marco de una constitución de nuevas alianzas. En el gobierno anterior, con el kirchnerismo, se mostró un acercamiento deliberado, complejo, a veces hasta difícil de entender y de interpretar, también otorgando una enorme cantidad de ventajas, por ejemplo, con China, ¿no es cierto? Como vimos la base en el sur, una base de uso dual, científico-militar, el acercamiento con Rusia, el acercamiento, por supuesto, el entendimiento que se llevó adelante en su momento con Irán. Es decir, apostamos al otro bando, ¿no? En este momento el gobierno de Macri, en el marco de su reinserción en el mundo occidental, que le ha sido bastante rendidor y conveniente, podríamos decir, para su gobierno, porque si no hubiese sido por esas alianzas, probablemente el gobierno no, hoy en día, si no hubiese tenido el apoyo de Estados Unidos, de la mano del Fondo Monetario Internacional, probablemente estaríamos hablando de otra situación en Argentina, ¿no es cierto? Recordemos que ha sido el mayor apoyo que el Fondo Monetario en lo económico ha conseguido a un país en el mundo. Digamos, a un gobierno. Claro, a un gobierno. No, a su pueblo. A un gobierno. A un gobierno. Sostiene un gobierno. Sostiene un gobierno, no sostiene un pueblo. Y cómo lo vemos simbolizado a este acuerdo. Y lo vemos simbolizado en que Argentina, por ejemplo, en estos tres años, ha llevado adelante, ha llevado a la práctica, un ligero reacomodamiento de sus fuerzas armadas, una ligera recuperación del material, de la capacidad operativa, y lo ha hecho de la mano de la llegada de armamentos de matriz occidental. Por ejemplo, hace poco llegaron estos cuatro pequeños barcos costeros, ¿no? Israelíes, cuando me preguntaron a mí en su momento, yo estaba más de acuerdo con la compra de unos barcos colombianos de la empresa Contemar, que me parecían mejor, digamos, más adaptables a nuestra necesidad fluvial. En realidad era ese el principal motivo que uno podía ver en los barcos colombianos, pero bueno, Argentina, ¿por qué compra el israelí un poco más caro y no el colombiano? Y bueno, porque estaba alineándose con esta alianza occidental. Ahora hace poco se han comprado cuatro fragatas para custodiar las costas argentinas, del tipo de lo que los militares, los marinos llaman las OPB, estos grandes barcos que son barcos costeros, de protección costera para alta mar, se han comprado cuatro a Francia, este año llega uno y los demás llegarán en los próximos años. O cuando se compraron estos aviones de entrenamiento para mantener operativos a los pilotos jóvenes de la Fuerza Aérea Argentina, que también de estos aviones Tejan, Tejan 2, Texan 2, que se compraron a Estados Unidos. Es decir, o los camiones que hemos visto desfilar hace poco en el desfile del 9 de julio, hemos visto desfilar unos grandes camiones al final, al cierre del desfile, que incluso lo hacían con la mimetización que no es nuestra, eran los únicos que estaban pintados de un color diferente, alejado del verde, sino de un marrón terroso. ¿Y eso por qué? Porque eran camiones que han sido puestos otra vez, como si fuesen un cero kilómetro, pero que han sido usados por el ejército de Estados Unidos, 36 camiones que han llegado al país, y que rápidamente se los ha puesto, se los bajaron de los barcos que los trajeron y rápidamente desfilaron el 9 de julio. Y recién, ayer o hoy, creo que ayer, han sido puestos a consideración de los medios de comunicación, se los ha presentado oficialmente, y se ha mostrado cómo es el equipamiento, cómo van a funcionar, cómo van a operar. Es decir que estas compras de armamento, que por un lado son necesarias porque nuestras Fuerzas Armadas prácticamente no eran operativas ya, hemos tenido en las Fuerzas Armadas la misma cantidad de muertos desde el año 1990 hasta hoy, que los que ha tenido España, sin contar la muerte de los 44 marineros del ARA San Juan. Hemos tenido la misma cantidad de muertes, con la diferencia de que los de ellos han muerto en el terreno, por intervenciones internacionales, y los nuestros han muerto por accidentes. Entonces, es grave la situación. Entonces, en el marco de esta necesidad de otorgarle algún tipo de mejoramiento a las Fuerzas Armadas, es que ha llegado este armamento nuevo. Pero este armamento siempre ha sido de matriz occidental. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el realineamiento que ha buscado este gobierno con las potencias occidentales, alejándose deliberadamente de las alianzas que había construido la gestión anterior. A ver, es lo clásico. Sí, lamentablemente... Una vez vamos hacia la derecha y la otra vez vamos. Claro, lamentablemente, porque al no tener definido un rumbo, para un lado o para el otro, y el que sea estable... Mientras tanto, desarmadas fabricaciones militares, mientras tanto desarmadas el... ¿cómo se llama? Puerto Santiago, ¿cómo se llama? Astillero Río Santiago. Astillero Río Santiago. Sí, Astillero Río Santiago. Mientras tanto sacas tecnología, mientras tanto regalas el ARSAT, mientras tanto haces un montonazo de cosas que los argentinos deberíamos poder desarrollar y trabajar. Bueno, y hay que seguir apostando a la tecnología internacional. Lo hicimos alguna vez. Sí, yo por ejemplo, lo que encuentro condenable en este gobierno, hay algunas cosas que hay que reconocérselas, ¿no? Reactivaron el FADEA, la fábrica de aviones de Córdoba, incluso se intentó vender hace pocos días algunos aviones a Guatemala, que después esa operación en este momento ha entrado en una especie de gris. No se sabe si se van a vender o no estos Pampa argentinos a Guatemala. Pero lo que yo encuentro realmente condenable, en el marco de este análisis que estamos haciendo, es que Argentina en este momento mantiene una política que se desarrolló con el gobierno anterior y que yo encuentro absolutamente condenable, y que es el hecho de importar tecnología nuclear de China. Ya en el gobierno anterior, China intentó vendernos a un precio muy cómodo dos reactores nucleares para que sean instalados en el país. El precio a este gobierno de Macri le pareció excesivo, entonces los chinos han disminuido de 9.500 millones de dólares, creo que a 7.500 millones de dólares, pero quieren seguir instalándonos o pretenden instalarnos centrales nucleares de tecnología china en Argentina. ¿Por qué lo encuentro condenable? Por dos motivos. El primero, muchos expertos y científicos dudan de la posibilidad de que estas centrales nucleares puedan ser compatibles y operativas con el sistema de tecnología de matriz sobre todo alemana que tiene construida la Argentina y sobre el cual se montaron las centrales nucleares que ya tenemos nosotros, en base a Río Tercero, a Tucha 1, a Tucha 2 que opera en un 80%. Eso por un lado. Y por otro lado, porque la política de China es absolutamente hábil, está sacando del escenario internacional un país que es potencia en la exportación de tecnología de tipo nuclear. Argentina le ha vendido centrales nucleares a Australia, a Holanda, a Arabia Saudita, negoció con Libia que al final no se terminaron por concretar. Entonces, China saca, si logra instalar estas centrales nucleares en la Argentina, insisto, esto ya se venía barajando con el gobierno anterior. Si China logra ese objetivo de vendernos centrales nucleares y de instalarlas en Argentina con tecnología china en su totalidad, porque no permite la intervención de otra tecnología en esas centrales nucleares, nos sacan a nosotros como competidores internacionales en el mercado de la instalación de centrales nucleares en el mundo. Entonces, esto es lo preocupante. No solamente que instalamos una central de tecnología china, que no la necesitamos, por algo Argentina es un país que es entre los mejores, entre los primeros del mundo en desarrollarlo, sino que hábilmente los chinos nos eliminan del mercado internacional. Yo creo que idiotamente los argentinos recurrimos a los chinos. Porque idiotamente, porque no pudimos nosotros tener una economía progresista que alcanzara, tuvimos que recurrir a los chinos en el gobierno anterior a los famosos SWAT. Y a partir de ahí... Hemos quedado completamente atados. Ahí quedamos atados. Este gobierno que condenó aquel acuerdo con China... Continuó la política. Continuó la política. Absolutamente de acuerdo. Es la única política que han continuado. Es decir, porque necesitaban el dinero para poder inflar las reservas del Banco Central. Pero recordemos que esto ha favorecido groseramente al gobierno de la China comunista. ¿Por qué? Y bueno, porque entre otras cosas, China en los últimos años ha comprado dos de las cinco Big Five, la famosa Big Five que tiene Argentina, las cinco grandes empresas cerealeras que tiene Argentina, de esas cinco, China ya compró dos. ¿Por qué? Porque tiene el objetivo de controlar el precio mundial de los cereales. Entonces, para eso necesitan comprar grandes empresas. Han comprado dos en Argentina. Se especula que puedan llegar a comprar una tercera. Y bueno, habrá que ver, ¿no? Por supuesto que... ¿Por qué lo estamos vinculando a esto? Porque la medida que toma Macri de declarar a GEDVOLA como una organización terrorista, de alguna forma es el resultado de atarse a un lineamiento internacional que Argentina o no termina de entender, en mi opinión, o hace un exceso de subordinación. Un exceso de subordinación. Así que bueno. ¿Qué es lo que más parecido? Y se parece mucho, se asemeja mucho a la política de Menem de los 90. Se parece mucho a la política de Menem. Bueno, a ver, lo que Argentina no entiende es dónde está parado. Bueno, por eso lo decía. Donde la política argentina, la política argentina no entiende es dónde está parado. Porque, a ver, el escenario latinoamericano, todo el escenario latinoamericano está siendo disputado. Por un lado, la política exterior norteamericana intenta poner gobiernos liberales y neoliberales a lo largo y a lo ancho de todo el continente, pero por otro lado, en manera más silenciosa, menos aparatosa, entra China y entra Rusia. Entra Rusia en Venezuela, Venezuela tiene... A ver, a Venezuela no la han invadido porque tiene equipamiento militar y porque los rusos... No, no, porque Estados Unidos nunca se arriesgaría a llevar adelante en los tiempos actuales una invasión a un país americano, ¿no es cierto? No hace tanto... No, bueno, en los 80 con Reagan se produjo la invasión a la isla de Granada, pero es una isla minúscula en el Caribe, digamos, ¿no? Y en ese momento Granada era un país que prácticamente era manejado por Cuba, recordemos, ¿no? Yo lo veo difícil que... China extendió la ruta de la seda a través de América. Bueno, China ha extendido la ruta de las sedas y ha extendido también lo que se denomina una ruta marítima, que es la famosa ruta del collar de perlas, ¿no? En donde ellos buscan controlar el mar meridional de China, el Estrecho de Malaca, el Índico y penetrar el Golfo Pérsico y el Mar Rojo para poder llegar al Mediterráneo Oriental. Entonces, así como han construido la famosa ruta de la seda, que es una ruta que busca proyectar China hacia el este de Europa, por otro lado han construido este famoso collar de perlas en donde buscan envolver Asia hacia el sur, por mar hacia el sur. Desde el Mediterráneo, el Índico, el Golfo Pérsico, el Mar Rojo y llegar incluso al Mediterráneo Oriental. Estamos hablando de un mega gigantesco proyecto geopolítico que evidentemente es para disputarle a Estados Unidos el control de los grandes espacios terrestres. Lo dijo Cristina Lagarde hace, creo que fue el año pasado, dice, en menos de 10 años el Fondo Monetario Internacional va a estar en Pekín. Porque, es decir, por la carta orgánica, la carta orgánica que hace lo que se le gana con la carta orgánica, como hemos visto, dice que debería estar donde está la primera potencia económica mundial y estima al Fondo Monetario que China va a ser primera potencia mundial. Y bueno, porque el mundo está muy equivocado, el mundo sigue dándole la derecha a China y lo que está haciendo es, en lugar de obligar a que China tenga un desarrollo de leyes sociales similares al de Occidente, es decir, privilegiar los derechos del trabajador en China, lo que estamos haciendo es atentar contra los derechos del trabajador en Occidente para que se parezca al chino. Es decir, yo creo que los países deberían ponerse de acuerdo, cosa que es absolutamente utópica, para obligar a que China adopte leyes laborales similares a los países occidentales. Y los países que deberían comerciar con China es exigiendo un pie de igualdad. Miren, se acaba de firmar este famoso convenio entre el Mercosur y la Unión Europea. Un convenio de larga data porque de acá que efectivamente se produzca la liberalización sin aranceles de un comercio cuidado por cuotas, es decir, no es que uno va a poder vender todo lo que quiere, va a vender una determinada cantidad de productos, de toneladas de cereales o de toneladas de carne, por ejemplo, a Europa. Bueno, ese acuerdo no es un acuerdo de libre comercio. Cuando uno habla de libre comercio es una gran confusión, es un acuerdo de comercio controlado. Es decir, nadie puede vender más de lo que ya está acordado en ese acuerdo. Por lo tanto, de libre comercio tiene poco, es un comercio acordado. Entonces, si uno revisa la letra chica del acuerdo, por ejemplo, los países de América del Sur no van a poder profundizar, como ha hecho Brasil, leyes laborales que abaraten los costos de mano de obra más allá de los que ya tiene Europa. Es decir, que de alguna manera, de alguna forma, estos acuerdos comerciales van a terminar generando un boomerang y hasta si se quiere, defendiendo derechos del trabajador en Sudamérica. Entonces, hay que ver que tiene sus contrariedades, puede llegar a afectar a la industria argentina si esta en los próximos 4 o 5 años, en el próximo lustro, no se reacomoda, no exige ventajas fiscales, no exige una mejora en el desarrollo de la logística nacional para abaratar los costos. Entonces, la industria se puede ver perjudicada. Pero hay que ver el lado positivo. El lado positivo, ¿cuál es? En un mundo en donde el precio de los alimentos tiende en los últimos años a caer y no a subir, nos va a pasar que vamos a tener un comprador que está obligado a comprarnos una determinada cantidad de productos. Entonces, si se profundiza en la guerra comercial entre China y Estados Unidos, el sobrante de la producción de China y Estados Unidos no va a poder ser volcada ni en el Mercosur, ni en la Unión Europea, porque este acuerdo haría que se afiance el vínculo comercial y no puedan penetrar los cereales que puedan llegar a competir con nosotros, que sean de China y de los Estados Unidos. Eso por un lado. Y por otro lado, de alguna manera, los derechos del trabajador sudamericano pueden llegar a verse ligeramente reforzados, protegidos, cuidados por este acuerdo comercial. ¿Por qué? Porque la Unión Europea no va a permitir que el costo laboral de esta parte del mundo baje excesivamente porque de esa manera nuestros productos se volverían definitivamente competitivos frente a los de ellos. Y no podrían ellos llegar a ingresar los productos que pretenden ingresar, sobre todo aquellos en su faz industrial. Y además hay que tener en cuenta una última cosa, así como nosotros acá tememos por nuestra industria, ellos en Europa, sobre todo en países como Francia, Irlanda, en menor medida otros países como Polonia, temen profundamente la penetración de productos argentinos vinculados a las carnes y a los cereales. De hecho, temen que si el Estado francés o en su defecto la Unión Europea no subvenciona graciosamente, cómodamente, no subvenciona a los agricultores de Francia, de Irlanda o de otros países de Europa que integran la Unión Europea, estos agricultores pueden llegar a verse absolutamente desbordados e incluso devorados por las empresas argentinas y brasileñas que son mucho más grandes, más poderosas y que tienen un costo de producción infinitamente más bajo. Bueno, ahí están los agricultores franceses que dicen que sus productos son subsidiados. Ahí lo podemos ver, claro. ¿En este momento son subsidiados los productos? Sí, 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 sí. El desarrollo agrícola ganadero francés, en mayor medida también el de Irlanda del Sur, el de Eire, son subvencionados por sus respectivos países, no por sus respectivos estados. Pero ya no, porque no es mala palabra subsidiar. No, no, para nada, no, entregar una subvención a un subsidio permite sostener una área productiva. En el caso de Francia, los agricultores franceses gozan de un enorme, de un gigantesco prestigio social y ese prestigio social les permite llevar adelante lobbies económicos, políticos, ideológicos, en donde sostienen, no importa quién sea el presidente de Francia, sostienen esos subsidios, sostienen esas ayudas económicas, pero lo que creen es que cuando penetran los productos argentinos y brasileños va a ser completamente imposible. Incluso subsidio mediante competir con los precios de los países del Mercosur. ¿Cómo hacen para competir con un arroz del Paraguay? Se entiende, ¿no? Es decir, infinitamente más barato, el arroz argentino también. ¿Cómo hacen para competir con el trigo de Uruguay, de Argentina, con la soja de Brasil? No hay manera, no hay forma, ¿no? Pero Argentina sigue especulando con, digamos, la exportación de productos primarios y tener que comprar tecnología con valor agregado. Sí, ahora va a estar Mike Pompeo en el país 20 horas, ni siquiera un día, ¿no? Sí. Bien. Mike Pompeo viene por varias cosas. Primero, para participar simbólicamente del acto de la AMIA, pero viene por un segundo motivo. Para agilizar el acuerdo de libre comercio, de comercio controlado, entre Argentina o el Mercosur y los Estados Unidos. ¿Por qué Argentina quiere hacer ese acuerdo de libre comercio? Siendo que no va a tener el nivel de complementariedad que tiene con la Unión Europea. Lo quiere hacer porque sería un acuerdo de una faceta distinta, diferente, que creo que quien gane las próximas elecciones igual deberían avanzar en este sentido. Y es que el acuerdo estaría más enfocado, no tanto hacia la venta de productos, sino hacia la transferencia de inversiones. Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que se estaría buscando? La llegada de algunas inversiones por parte de Estados Unidos a la Argentina, que permitan que las pequeñas pymes argentinas, que no tienen interés por parte del gran capital internacional, pero que sí se puedan asociar esas pequeñas pymes argentinas a algún tipo de proyecto más grande, como pasa en países europeos. El mejor ejemplo en el mundo de esto es Italia. ¿Qué hace una gran industria italiana? Supongamos FIAT. FIAT no produce todo ellos, sino que han creado y han fomentado en distintos lugares de Italia una enorme cantidad de pequeñas pymes que no son de capital de la FIAT y que ellos han ayudado a construir, a financiar, a armar y después le compran la producción. Yo creo que hacia ese modelo de pyme se puede llegar a estar apostando en un futuro. Si no se apuesta a eso, es muy difícil la sobrevivencia de un sector industrial argentino. ¿Pero se puede apostar que exista esa generosidad en el gobierno norteamericano para con este lugar del planeta? Y habría que ver en el marco de qué alianza se construye. En el mundo, las pymes de países como la Argentina, también Brasil, de la única manera que pueden llegar a sobrevivir es que terminen estando asociadas o vinculadas en un nivel de especialización productiva con una empresa más grande que demande los productos que estas pymes realizan. Ya no pueden apostar solamente al mercado interno o incluso al mercado internacional, sino que la única manera que estas pymes pueden sobrevivir en un contexto global, en un contexto de planetarización de la economía, es que lo producido esté encaminado a una empresa, un conjunto de empresas mucho más grande que no apueste a devorar las pymes, sino que apueste a comprarles la producción a estas pymes. Eso es lo que se debería negociar. Hay países, insisto, en la Unión Europea, particularmente en Italia, en menor medida Alemania, también es un modelo de esto, Suecia, esto ha sido posible. Ahora, si va a ser posible o no en Argentina, no sabemos porque América del Sur es un microclima aparte en el mundo. Bueno, lo que sí sabemos y sí es concreto es que hay una desaparición de pymes. Totalmente. Hay un suicidio del sector industrial argentino. Es más, no solamente eso, es decir, hay 5.000 empresas que han desaparecido del plantel de empresas exportadoras. Si antes exportaba, ahora no podés exportar. Es más, desaparecieron. Entonces, no se ve que exista una voluntad ni del gobierno local o de... A ver, de la geopolítica en realidad, de la geopolítica... El marco de un proyecto nacional, podríamos decir. Claro, claro. Donde vos podés decir, bueno, mirá, la industria está creciendo, la industria baja a ritmo impresionante, 13%, 7%, 8%, 10%. Baja a tasas china la industria nacional, baja a tasas china, podríamos decir. Y este gobierno, como sabe que no tiene dinero para subsidiar el sector de la industria... Pero aparte el subsidio para ellos es una mala palabra, el subsidio. Bueno, además, recordemos que históricamente en nuestro país siempre la industria ha sido posible por el exceso de ganancias que ha generado el campo. Entonces, se podía subsidiar y mantener una industria nacional relativamente buena, medianamente rentable, en el marco de este contexto en donde teníamos un sector privilegiado, insertado en el mundo, la agrícola ganadero, y un sector como el industrial necesario y protegido por el primer sector. Entonces, ¿qué podemos ver ahora? Y bueno, que ya no existe esa voluntad de sostener este segundo sector. Y la única forma en que se puede sostener, creo yo, es el modelo que se está buscando para un futuro, insisto, todo esto puede cambiar de acuerdo a cómo resulten las elecciones ahora, este año, ¿no es cierto? Pero, para este gobierno, ¿el modelo cuál es? Y el modelo es que las pymes que existen hoy en día, como no se las puede sostener a nivel nacional, no se las puede subsidiar a nivel nacional, es asociarlas a otros sistemas productivos. Creo que hacia eso se apunta, por lo que yo he estado viendo y analizando acerca de lo que se quiere firmar con los Estados Unidos. Después, si eso se logra, no se logra... ¿Y se continúa de acuerdo a la elección? Cerca de 4.500, 5.000 millones de pesos tirados a la basura. Yo no comparto el sistema de las, si se quiere, primarias. Creo que tendrían que ser en el marco nada más que dentro de los partidos políticos. Y después nada más tendría que existir la elección general y el balotaje, punto. Me parece que es un gasto innecesario y excesivo. Está bien, existe en la Constitución, hay que cambiar la ley. Es la ley, no la Constitución. Bueno, es la ley, hay que cambiar esa ley. Y la ley ya estaba y no había tiempo de cambiarla. Pero bueno, en un contexto de crisis, o en un contexto de un país pobre, en el cual estamos analizándolo, estamos viendo que tenemos una política dubitativa en el plano exterior. Bueno, no dubitativa, sino no es dubitativa, han tomado una postura. Pero una postura que podría gozar de mayor independencia si tuviéramos más fondos. Porque lo que te da la independencia es el poder del bolsillo, del dinero, ¿no es cierto? Entonces, si estamos haciendo megagastos innecesarios... ¿Y cómo, por ejemplo? Este, el de estas primarias que vamos a vivir ahora en el mes de agosto. Ah, pero es un número chico comparado con la bicicleta financiera. O sea, ¿cuánto estás pagando? ¿Cuántos millones? Estamos hablando de millones de pesos contra millones de dólares. Sí, sí. Es decir, ¿cuánto estás pagando por las tasas de interés para bancar las LELIC y antes las LEVAC? ¿Y la fuga de divisas? ¿Cuánto ha sido la fuga de divisas? Sí. Miles de millones de dólares. A ver, toda la plata que entró. Sí, sí. Recordemos que lo que entró hasta ahora, de lo que entregó el Fondo Monetario Internacional, ha ido nada más que a sostener, a controlar el dólar. A controlar el dólar, sí. A ver, ¿ha ido a la campaña política? Sí, sí. Porque hay, como dicen algunos economistas de Buenos Aires, en el país lo único que se cuida es el precio del dólar. Claro. Se ha venido a controlar, pero aparte, todo el otro dinero que entró de los bancos privados, se rifó en 30 días, se rifaron 13.000 millones de dólares. O un número así, un número cercano. Claro, sí. Y no fueron 30 días, fueron 60. Sí, sí, sí. Cerca de 30.000 millones de dólares. De dólares, sí. Es decir, entonces, por ahí los números son todos grandes, pero la unidad de los números, digamos, las monedas de los números son diferentes. Para cerrar lo que es la firma y el decreto de Argentina esta mañana, profesor, ¿cuáles son las consecuencias que nos puede traer haber firmado esto? A ver, a lo inmediato, la consecuencia que señalan la mayoría de los expertos, de los analistas internacionales, es que Argentina encuentra otro modelo, otro, perdón, encuentra otro motivo para colocarse en la mira internacional al declarar Hezbollah una agrupación terrorista. Es decir, ahora podemos ser blanco de una futura reconversión, si se quiere, de Hezbollah el día de mañana, como una milicia terrorista, insisto, en este momento no lo es, no hay ningún evento en los últimos años de un atentado internacional reclamado por Hezbollah, por el Estado Islámico, que son enemigos entre sí, por lo tanto nos coloca innecesariamente en un escenario internacional como nos pasó con la base china en su momento, que colocaba a la Argentina en una mira estratégica global por colocar una base de uso civil militar, de uso dual en nuestro territorio. Digamos, en el mismo sentido de lo que pasó anteriormente, las dos cosas eran completamente evitables. ¿El Hezbollah financia actividades terroristas? No, en este momento no. ¿Por qué? Porque Hezbollah ha construido su propio brazo militar, que es un brazo de guerra convencional, es decir, actúa en el terreno con sus propios blindados, tanques de guerra que no son para nada modernos, camiones que lanzan cohetes del tipo katushka que se usaron en la Segunda Guerra Mundial, y de hecho Hezbollah ha participado de amplias operaciones militares sobre el terreno en la frontera entre Líbano y Siria, sobre todo entre los años 2003 y 2015, que son conocidas como las ofensivas o las operaciones militares de Kualamum. Así se llaman esos dos años de operativos militares entre la frontera sirio-ribanesa, las ofensivas de Kualamum. Por lo tanto, Hezbollah hoy está muy lejos de ser una agrupación terrorista, es una agrupación con un brazo político que gobierna Líbano, participa de la coalición de gobierno y sostiene en el gobierno al actual presidente Michel Aoun, y por otro lado tiene un brazo militar que actúa sobre el terreno, sobre todo en el marco de la guerra intrarreligiosa que se vive dentro de Siria. ¿Se puede volver atrás con este decreto? Sí, por supuesto. Un decreto. Sí, un decreto que salve lo que se acaba de firmar. Sí, pero de todas maneras ya deja una marca, digamos. Lo que llama la atención es que... No deja de ser proselitista o... A ver, te desembolsaron 5 mil y pico millones de dólares, es un gesto del presidente a Estados Unidos. Esta historia de las relaciones carnales de Menem presente en esta época, que me parece a mí. Igual en Argentina nada vuelve atrás, no sé si se han dado cuenta, todo lo que se hace se continúa, nada vuelve atrás. Lo que llama la atención es que Argentina haya creado su propio registro de agrupaciones terroristas por fuera de una especie de registro global que es el que arma a las Naciones Unidas, ¿no es cierto? De todos modos, ¿en qué se basa Argentina? ¿En qué se fundamenta? Si uno lee el decreto, que son 5 sellojas nada más. En que Argentina integra y de hecho ha presidido el GAFI. ¿Qué es el GAFI? Una especie de agrupación internacional que lleva adelante un control financiero de acciones financieras en el mundo. Entonces, ese grupo que controla las acciones financieras en el mundo y que Argentina ha presidido, lo que busca de alguna manera es controlar activos financieros que financien al terrorismo. Entonces, en lugar de respaldarse en las Naciones Unidas, donde no encontraban nada que permitiera declarar a Jezbollah como agrupación terrorista, se han tenido que respaldar en la participación de nuestro país en el GAFI. Ese sería, digamos, lo novedoso que hay dentro del decreto. Bien, profesor, si lo dejamos seguir hablando... Sí, no, lo tenemos para toda la noche. Para toda la noche, para la mañana. Aparte, nos encanta. Bien, muchas gracias por habernos acompañado y por también brindarnos un poco de luz en este momento. Sí, la idea es esclarecer el tema sin tomar partido por ninguna de las posiciones. Es decir, no estamos ni a favor ni en contra de Líbano ni de Jezbollah, sino lo que hemos querido es mostrar, ni de Israel mucho menos, sino que lo que hemos querido es mostrar cuál es el escenario internacional, el contexto internacional en el que se da una acción de gobierno concreta. Bien. Bueno, muchas gracias, profesor, por acompañarnos. Bueno, seguramente vamos a estar continuando con algunos, porque el mundo sigue girando. Bien, muchas gracias a usted también por acompañarnos. No se vayan, seguid volvemos porque viene Vanessa con algunos titulares más para comentarnos. Muy bien.